¿Cómo están? Tenemos esta excelente casa en venta en la sección Parques y en Cogutlán, Nizcali con muy buena ubicación. Vamos a conocerla. La propiedad cuenta con garage para un auto. Al entrar contamos con un espacio de sala comedor. Y la ventaja de esta propiedad es que es en una planta y cuenta con un jardín trasero. Y contamos con dos recámaras. Contamos con una excelente cocina, patio de servicio. Estados en esta casa en venta pueden aplicar para un crédito hipotecario, infonavido o bancario. Mándenos mensaje y les podemos dar información con mucho gusto. Recuerden seguirnos en nuestras redes para más información. ¡Gracias!